Bueno tengan todos muy buenos días Estamos nuevamente en otro día más dándole gracias al Todopoderoso por permitirnos estar compartiendo como toda una familia Por aquí tenemos a Don Ramón, a Laurita, a Andrea, quienes les damos la bienvenida también a Carito y a todos los muchachos ahí en general Y a ustedes amigos suscriptores que están viendo el canal del Go Play, por aquí estamos su servidor Elías Como siempre da al pie del cañón para entretenerles un poquito acá con todas las travesuras y ocurrencias que hacemos, ¿verdad? Bueno comenzamos ahí con Laurita Bueno pues primero darle gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí con bien Y primero Dios que no nos va a parecer nada y decirle que bienvenidos a los suscriptores a otro nuevo video más Espero que se diviertan ahí igual que nos ¿Cuál es la misión del día de hoy Laurita? A la visión esa de lo que encontré A explorar, ¿verdad? Ajá, a ver a cómo lo paga el camino ¿Está decidida toda usted Laurita? Sí No, pues tenía que ser hermana de Juanito Claro Está hablando marrón cada Laurita Sí, la verdad que sí Pero son popos ¿Qué piensa usted Ramón de la actitud de Laurita? Está bien en la actitud, está bien en la actitud, pero la misión que más vamos a llevar es pasarla bien De eso es lo que le damos Bueno Bueno, vamos a ir con Andrea Ajá, pues darle ahí la bienvenida a los amigos escritores Esperando que los acompañen a esta nueva serie Que pues ahí vamos a ver que hallamos ¿Qué considera usted que va a encontrar aquí? Yo digo que de todo Cosas buenas, Diego Cosas buenas y cosas buenas Si se viene para acá, sí, porque aquí va a estar siempre Ah Hablando de cosas inlógicas entonces, don Ramón Ah, sí, porque si se va aquí, sí es No, yo digo no Claro, no, 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 no Ay Ay Esto es importante, no le escapa Ahí estamos, pues, si hay bastantes oídos Vamos ahí con Carito No, pues primeramente darle gracias a Dios Por un nuevo día Por permitir llegar con bien hasta este lugar Y dándole la bienvenida a los amigos suscriptores Esperando que se la pasen muy bien con nosotros Así como pues nosotros vamos a pasar aquí con los chicos Y vamos a ir a explorar a ver qué encontramos en el camino Muchas sorpresas Yo veo que Carito viene preparada Como que no se tiene mucha fe Fíjese Tamales, tamales Tamales, tamales, tamales Ahora seguro que va a compartir después los tamales con nosotros Sí, sí, sí Ella es buena Oiga, anúncialo pues ¿Ah? ¿Dale a los tamales? ¿Dale a los tamales? ¿Como anunciaron los tamales? ¿Loy? ¿Tamales, tamales, tamales? ¿Loy de como que no trae tamales? No, ella no trae tamales ¿De pisquín? ¿De pisquín? Sí, de pisquín Nosotros vendemos jugo, agua, gaseosa, power. Bueno chicos ahí, bienvenidos. ¿Cómo están esos ánimos? Venga René, está hacia adelante con Juanito. ¿Qué pasa? Yo les veo que ustedes como que... Como que son tunqueros los miro yo a ustedes. Estamos tirando el lente aquí. Estamos tirando el lente. Es que mire pues anda el garrote en la mano. Pues primero antes que nada darle la gracia a Dios por tenernos aquí presentes. Y darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya... No me toquemos. No tengo que poner la bienvenida. Que ya son parte de... Ya nos sintonizan en este bonito video. Y decirles que estamos totalmente dispuestos a mostrarles la vida del campo. Cómo se vive acá. Los lugares que vamos a transmitirles allí en cámara. Van a ser lugares que nunca antes habíamos visto ni nosotros. Así es de que hay mucho por qué decir esto. No me lo voy a perder porque igual nosotros estamos un poco extraños aquí porque no conocemos el lugar. Realmente en los ojos pero somos campesinos. Eso sí. Porque aquí vamos a... Y también allí hay dos trampas. Decirle ya a los muchachos que no vayan a andar levantando estas cositas porque son trampas y hay que respetar también. Trampas son esas pues. Sí. Sí, esas son tramitas. No. Ahí quedan maniados. Se enrolla el jufuja y ya no se puede meter a la casa. Ya no se puede hallar. Ya no. Ya quedó en tanto. Vamos con Juanito. Pues mire pues Lilla que para comenzar pues dándole ahí la bienvenida a los amigos y amigas. No Dios no lo hagas. Vaya lo están viendo pues allí en cámara pues decirles que bienvenidos. Y aquí andamos con los cipotes que venimos a conocer un lugar que nadie creo que nosotros conocía. A menos que el solo... Yoshi. La Yoshi. Vamos a ir. ¿Cómo se llama aquí este lugar? Es la poza del Remolino. ¿Eubicada a dónde? Ubicada. En el río del Rosario. Río del Rosario. Departamento de Son Sonate. Ajá, cabalete. El municipio... Son Sonate, yo termine yo. Son Sonate de Utla. ¿Un municipio? Un municipio de Aguachapá. ¿Quién no hay? Un municipio de Utla. Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, va. ¿Esto es de Aguachapá? ¿Por qué? Póngamelo claro. ¿Por qué? ¿Todavía es Aguachapá? No, aquí estamos ya en Son Sonate. Son Sonate. Aquí estamos al otro lado del río. Sí. Al otro lado del río. Allá de que el otro lado es... Pasamos por allá y allá es Jujut. Ajá. Sí, ya está. ¡Oh! 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 Así es. Bueno, entonces... Vamos a ir al máximo. Claro que sí, yo pensé que este René iba a decir, muy buenos días, yo me siento a solicito y a la vez abochornado. Yo me siento contento y a la vez agradecido y a la vez me siento complacido. Encantado de estar aquí con todos ustedes, decirles de que, pues, este, si Dios nos permite, pues, ahorita vamos, lo que queremos explorar allí, ver las cuevas de Azules. De ahí vamos a ir a ver por allá, ver si está Pachito o está Bondo, pero ya está estulear ahí en la orilla. Estamos calculando el agua, porque el agua ya está en bajo, acá es bajo también, y es Borda, posiblemente aquí el agua está Pachita. Sospecho con el pecho, dijo usted. Sospecho con el pecho y pecho del agua. Sospecho con el pensamiento. También, también. Cálculo con el pensamiento. Está blandito. Está blandito, pero hay dos observaciones que yo ya hice. Sospecho con el pecho y cálculo con el mente. Hay dos observaciones que yo ya hice y si estuviera blandito, estuvieran Pachito, ya estuviera todo rascado. Yo sí lo he escuchado con la pensamiento. Sí, no está rascado, solo otra mitad. Él me está con la mente. La ponen porque aquí en esta parte, aquí sí están inmenso. Es increíble. Es duro. Qué caro. Sí. 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 Más aguadillos. No todos. Más o menos. Primeramente, Dios, esteban. Más o menos. Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí. Por aquí, pues colgamos los bolsones y vamos. Y empezamos a limpiar. A limpiar bien. Bueno, vamos a tratar de explorar un poco esto. Bueno, ahí tenemos el nene. Nos ha hablado el nene. Mira, anda bien silencio. Ya, dije, no más. Ya. Las cuatro, la una. Las cuatro, la tres. No, bienvenidos ahí los amigos suscriptores porque ya están pendientes de este video. ¿Cuál es la picardía del nene? Ojo quisiera saber yo porque como que hay varios integrantes que son nuevos, no nuevos, pero tampoco muy usados. Están como de media vida. Ahora tenemos a don Manuel también. Poco a poco me he cogido las picardías de don Manuel. Estaba más distraído. ¿Yo lo conozco? ¿De cuántos años acá? No, desde que naciste. De tres años para acá me he empezado a conocer que era su tío. Nah, pues sí. ¿Y apenas tiene 17? De tres años para acá. Sí, porque... Pero ha sido lo suficiente, Baeri. Sí. Estaba jugando distraído, mi hermano, con usted. Llega de don Manuel, echarle ese punto aquí. Dame otra recomendación ahí a todos, a los muchachos y a las muchachas. Sí. De este zacate que ven aquí, ve. Este zacate es peligrosísimo, hace unas heridas que yo guardo. Así que hay que tengan cuidado con este zacate. Y este, ve. Exacto. Este, ve. Y este, ve en cuando. Este, ve. Pero este es menos peligroso, porque es más suave. Creo que todas andan con pantalones, no todas. Lo primero que encontramos aquí, que enfocamos, este... Ahí anda un su chulayón allá, ve. Sí. René. Es un arbolito de capulín. Primero capo. Capo, capulín macho, pero... No. No, no, hembra. Que no es macho. No, usted molestando el palito. Tiene, René. Tiene. Usted me pegó en Dios por la trampa. Este es chulín, hembra. Bueno, vamos a tratar de caminar en este lugar y vamos a ir buscando el río por ahí, para ver qué podemos encontrar por ahí. Pues yo creo que hay muchas cositas por ahí. Ah, aquí, René. Se ve bastante bonito ahí. Yuchi, pero no hay lagarto. No. No sabe o no hay. ¿Está seguro o no hay? No hay. Viene gente bañada, si hay. No hay. Viene gente bañada, si hay. ¿Seguro? A pescar, viene. Sí, sí tenemos la aterralla, va, René. Sí, sí lo... Traemos una aterralla como de once cuartas. Sí. Pero así el descender es el río. Ah, en círculo. Ah, en círculo. Pero de alto, como... De alto tiene como tres. Así que tengan precaución porque esa poza es súper honda. Es de andar con gran precaución porque de repente va... Entonces es la del perol. Ah, molino. Por eso le dicen la del romolino. Eso quiere decir que a la mitad aleja para delante el viento y corre, ella sola forma. Y ahí se... Ah, por eso se llama así. Y ya no sale. Pero hay pescado bastante. Ah, no. Estos no son... La recomendación es a las personas que no podemos nadar, alejarlos de la otra. ¡Viste al agua! ¿Viste aquí el rayón? Ah, no, 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 aquí está el trasmayo, pues. Sí, ahí está, once cuartas, ni más ni menos. Está cerquita el agua, Juanito. ¡Cercona! Tenías que ser Juanito. Ahí está, Juanito. Llamó a la chamusca. No, se viene... Ahí está. Lo toqueó. ¡Ay, lo mordió al niño! ¡Ay, mi niño! Ahí está, man. ¡Ay, que angrejito! ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Juanito! ¿Qué pasa? ¡Ay, Juanito! ¡Caregancho! ¡Jajajaja! ¡Caregancho Sandina! ¡Ve, que yo le hago un barrilete barrilete! Pero algo me estoy acordando. ¡Jueguito! Ni modo, pero si no trajimos fósforos. ¡Ya los traemos! ¡Y traemos camus en el bolsón de arreglo para prenderlo! ¿Quién están camusando? ¡Ah, pues no! ¡Para ver esa mosca! ¡Echa mosca! ¡Ah, qué rica! ¡Echa mosca! ¡Echa mosca pescada! ¡Los echamos! Y conseguimos unos pescaditos por ahí. ¿Yo te acuerdas de aquí echamos esta bolsa? ¡No rompen! Ahí se rompe. ¡No rompen! ¡Una pichica! ¡Una pichica! ¡Uy, mi amor ahí! ¡Estaba metiendo con la pichica! ¡Carecuitita! Se vio como yo conocía lo de pichica. Vamos entonces ahí a seguir explorando por ahí de Juanito. Ya empezó a agarrar los primeros cangrejos. ¡Yoshi! ¡Cuidado con esas chancletas! ¿Quién va a andar los pichitos? ¡Aquí déjalo a la caro! ¡A la caro! ¡Para amarrarlos! ¡Para amarrarlos! ¡La rosa! ¡Para amarrarlos! ¡Es para amarrarlos! ¡Ahorita los vas a amarrarlos! ¡Mire! ¡Así déjalo a la rosa! ¡Ahorita déjalo así! ¡No, no, no! ¡Lo van a amarrar aquí! ¿La caro puede pues? ¡Sí, la caro puede! ¡Ah, la caro puede! ¡Que lo amarre! ¡Vamos ahí, carito! ¡Va a empezar a... ¡Presa, don Manuel! ¡Si luego maté el carito, se me quiebra! ¡No, se va a romper! ¡Ahí está! ¡Aquí está mejor! ¡Listo, Carolina! ¡Vamos a ver, Carolina, cómo se desenvolvía en el tiempo de antes! ¡Esto no lo compraba yo! ¡Aquí, aquí, aquí, por favor! ¡Me da miedo, que me muerda! ¡Mira, pues está más brusco! ¡Ve, no quiere cerrar! ¡Qué bayunco! ¡Ve, mire, ve! ¡Esto me da miedo! ¡Qué bayunco! ¡Qué bayunco! ¡Esto me da miedo! ¿No quiere? ¡Ay, qué bobito! Es que va a hacerle solo la patita de arriba. ¿No tiene patita? Sí, pero no quiere. A ver, ve. No quiere, dice. ¡Es que dígale! ¡Azul! ¡Cierra las uñitas, azul! ¡No se ve así, vos! ¡No le dice! ¡Cierra las uñas para que cierre! ¡No se que los ojos, azul! ¡Sus consejos, Esteban! ¡No se ve así! ¡No se ve así! ¡Mira, ya ha hecho espuma! ¡Ya está enojado, eh! ¡Ya veo! ¡Mete el dedo para que cierre la uña! ¡Para que le dice! ¡En las patas me lo está echando! ¡Aquí, Juan! ¡El otro, mire! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¿Y el otro es tuyo? ¿Y lo ves, Juanito? ¡Nos vamos a empapar de azules! ¡Nos vamos a empapar de azules! ¡Nos vamos a empapar de azules! ¡Ahí está, mi Dios! ¡Aquí, Juanito! ¡Nos vamos a ir al caldo! ¡Fuencito chulo! ¡Estamos bien cerquita! ¡Muena! ¡Muena! ¡Buenas, hermanito! ¡Fuenas, hermanito! ¡Ya me haces, hermanito! ¡Avele, corre, rene, Mariela! ¡Ese, corre! ¡Avele, corre! ¡Bueno, y las mujeres no se van a animar, pues! ¡Bien! ¡Y ahorita vamos a pasar! ¡Mira, hija, un nenito! ¡No me saque el codo! ¡Porque me lo va a machetear! Juanito, ahí va la Yoshi, va ahí con todo! ¡Ay, Yoshi, yo soy un pende diosho! me mordiste? me mordiste que paso? ya le solto ya? me mordio me mordio? ya le solto? que pasa pues? este también tengo miedo, los punches no pueden decir y este está limpito y este está brancudo que pasa pues? me mordio Mariela ahí fracasé Lila con azules va a creer que le solto Carolina pero está hacia arriba agarralo deja agarralo vamos no me preso no muerden el dedo no muerden el dedo Elia Elia no muerden con esa chiquita que dice Esteban no muerden duro porque no muerden duro con la tenaza chiquita dice con esta con la chiquita era más duro muerden más duro con esta pregúntele a su papá pregúntele a su papá oiga Sambu oiga al niño Sambu oiga que experimente pues y mi papá va a tomar agua para rajarla con la cocina si la vamos a gastar pues gastémosla bueno ahí están los primeros así de que seguimos por ahí esta luchando sacando uno mire mire ese no lo es aquí vaya Carolina espereme que yo con los puches así pero con esta no lo mismo es pues caro no los puches los puches están más quietos que te está pasando serpienta que esto les tengo miedo por eso comprar no hay serpienta en serio yo este negocio cuando me llevaban los muchachos que me vendían puches no los gastaban los cangretes y se les gana bastante lo bonito que no hay este no hay maíz que le rayan los brazos coli nombre Ramón ay dios cari ay dios cari bueno seguimos ahí en la exploración por ahí las mujeres se van a medir la capacidad con tales de que acabo de render estará chula de cuidado azulito azulito tihuacal bueno bendiciones ahí para todos mis amigos saludos para el amigo Gonzalo saluditos un saludo también para Teresita para todas esas niñas para su familia para la amiga Marta Estrada y el amigo Simón correcto bueno saludándoles por ahí estás enojado te espuma hecho bueno saludos nos vemos en el próximo adiós